Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, junto a miembros de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, detuvieron a 13 miembros de la Organización Criminal Los Angelitos de Pachacútec, dedicada al cobro de cupos a las empresas de construcción civil. Informamos que en ventanilla se ha desarticulado esta organización criminal en el plan del fortalecimiento de la inteligencia y de la investigación criminal. En esta oportunidad se informa que son 13 los integrantes, de los cuales 5 se encuentran internos en el penal, una fémina pareja del cabecilla. Esta organización ha sido manejada desde el interior del penal. Según el comandante general de la PNP, César Cervantes, la organización operaba desde el 2017 y es liderada por David Flores Valdivia, alias Negro San, quien está internado en el penal Ancon 1. Este grupo había logrado formalizarse como Asociación de Desocupados de Construcción Civil ante el Ministerio de Trabajo con el propósito de exigir la contratación de sus miembros en empresas dedicadas a este rubro. Su modus operandi es extorsionar bajo el autodenominado o pseudo sindicatos, que es una modalidad de construcción civil. Bajo ese contexto iban a las construcciones y el valor de la obra pedían el 1% o el 2%. Si la obra valía determinada cantidad, 2 millones, el 1% u otro más que pudieran exigir. Vale decir, se ha establecido que pagaban aproximadamente 150 mil soles de acuerdo al valor de las obras. Las investigaciones de las autoridades indican que este grupo pedía a las empresas el pago a estos trabajadores pese a que nunca prestaban ningún servicio real. La banda sería la responsable del asesinato de dos empresarios que se habrían negado a hacer estos pagos irregulares. Bajo un pseudo sindicato van a las grandes obras y requieren un cupo. Y aquel que no cumple en pagarle el cupo o aquellos integrantes de su organización que no cumplen en darle la cuota correspondiente, manda a matarlos. Esa es su modalidad de él. O sea, los integrantes del pseudo sindicato, aquel que no cumple con pagar esa cuota, han sido eliminados. El Ministerio Público pediría 36 meses de prisión preventiva contra los integrantes de esta banda. Como parte de la operación se allanaron diversos inmuebles, así como celdas de distintos penales, desde donde los miembros de la banda planeaban sus crímenes.